Nuestros sabios ya lo dijeron, ¿no? ¿Por qué salimos de Egipto? Varias razones, ¿no? Salimos de Egipto porque no cambiamos nuestros nombres, porque no cambiamos nuestra ropa, no cambiamos el idioma, mantuvimos la tradición tal como era. Dios nos sacó de Egipto. ¿Qué hizo el pueblo hebreo? Hicimos algo en algún momento, o la tradición cuenta de que el faraón ordenó de que todos los niños varones tenían que ser destruidos, pero habían dos mujeres valientes. No, sus nombres no aparecen en la Biblia reconocibles. Nuestros sabios creen que eran Yohebet y Miriam, comadronas que ayudaron a la gente a dar a luz y no hicieron, no cumplieron con la orden del faraón de matar inmediatamente al varón recién nacido. Eso es conocido también. Pero también hay otra mujer sobre la cual quisiera hablar con ustedes hoy en la tarde. Dice la Torah de que Moshe al nacer fue escondido durante cierto tiempo y cuando los padres decidieron que ya no podían esconderlo más, lo colocaron en una cesta y pusieron la cesta a flotar en el río Nilo. Dice la Torah de que la hija del faraón vio desde lejos esa cesta, pidió a sus doncellas que recojan la cesta e inmediatamente reconoció que era uno de los niños hebreos. ¿Cómo lo reconoció? Bueno, estos sabios dicen porque estaba circuncidado. Se dio cuenta inmediatamente que era de los hebreos. O a lo mejor, ¿quién pondría a un bebé en una cesta? Seguramente alguien desesperado y había una orden del faraón de matar a todos los recién nacidos. Entonces ella sabía que se trataba de un niño hebreo. Dice la Torah de que Miriam, la hermana de Moshe, que estaba observando todo lo que pasaba, se acercó a la hija del faraón, le dijo, mira, yo conozco a una mujer judía que le puede servir de madre postiza a este joven, amamantarlo durante años para que él pueda crecer. Entonces la hija del faraón accedió, le dio el bebé y luego, cuando ya era un poquito más grandecito, estuvo en el palacio del faraón. Un momento, ¿quién fue la que salvó a este bebé de la cesta? Fue la hija del faraón. Su padre había dado la orden de exterminar a todos los varones. ¿Cómo es que ella se opuso a su padre? Ella obviamente sintió de que era un dictamen injusto, cruel, inmoral. Y ella se enfrentó a su padre, le dijo a su padre por su acción, mira, tú no tienes razón, este bebé yo lo voy a salvar. Entonces ella es una mujer valiente, es una mujer que se opuso a lo que la ley del día decía, y eso es lo que decimos hoy en día, de que hay derechos humanos que son sobrenacionales. Un país no puede dictaminar con leyes que van en contra de los derechos fundamentales del ser humano. Y el derecho primario de todo ser humano es de vivir. ¿Quién era esta hija del faraón? Su nombre aparece en el último libro de la genealogía, en la Biblia, que dice lo siguiente, de que el faraón tenía una hija que se llamaba Bitya. Y esta señorita que salvó al joven se llamaba Bitya. Dicen esto, ¿sabes lo que quiere decir Bitya? Bitya quiere decir Batya, hija de Dios. Porque ella fue la madre de un hijo que realmente no era suyo. Entonces Dios la adoptó a ella como su hija. Imagínense ustedes, entre todos los personajes bíblicos, la que se llama hija de Dios, es la hija del faraón, porque se opuso al faraón. ¿Cuán diferente hubiera sido la historia del pueblo judío si es que esta Bitya no hubiera salvado a Moisés? ¿Cuán diferente hubiera sido la suerte de nuestros antepasados? ¿Cuán diferente hubiera sido la historia de toda la humanidad si no hubiéramos conocido los diez mandamientos? Si no hubiéramos conocido la Torá, los principios morales que son realmente la carta magna de toda la humanidad. Si eso no se hubiera dado a la humanidad, ¿qué seríamos hoy? A lo mejor los mismos salvajes de miles de años atrás. Entonces hay héroes que a lo mejor no son tan conocidos, pero esta hija del faraón, Bitya, es una que merece estar inscrita en los anales de la historia de la humanidad, porque gracias a ella pudimos beneficiarnos de las enseñanzas del gran líder Moshe.